Si tú viste un día gris, tranquila Haré canciones para ver Si así consigo hacerte sonreír Si lo que quieres es unir, caminar Haré canciones para ver Si consigo fuerzas para vivir Tengo más motivos para darte Que este miedo que me va No volver a verte nunca más Creo que la lluvia cae en mi ventana Te veo pero no está lloviendo No es más que un reflejo de mi pensamiento Hoy te echo de menos Yo solo quiero hacerte saber Mi gracias es donde estés Si así me falta el aliento Yo te lo daré Si no estoy sola Áblame, me estás escuchando Aunque no te pueda ver Aunque no te pueda ver De tantas cosas que perdí Te diría Que solo guardo lo que fue Mágico tiempo que nació Mágico tiempo que nació Llegada Mágico tiempo que nació Mágico tiempo que nació No volver a verte nunca más Creo ver la lluvia caer, mi ventana te veo Pero no está lloviendo, no es más que un reflejo de mi pensamiento Hoy te echo de menos Yo solo quiero hacerte saber Dígase es donde estés que si te falta el aliento yo te lo daré Si te sientes sola, ámame, te estaré escuchando Aunque no te pueda ver Aunque no te pueda ver Yo solo quiero hacerte la lluvia caer Muchas gracias 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 Gracias